Acompáñame en este breve recorrido por Navidalia en Guadalajara, sin duda un parque que les gustará tanto a niños como grandes y ahorita te estaré platicando al igual algunas cosas que creo que no me parecieron muy buenas, también te las voy a mencionar pues para que lo tomes en cuenta si llegas a ir en alguna ocasión. Venimos ya aquí a lo que es la entrada, nosotros ya hemos comprado con anticipación nuestros pases, vamos aquí a escanearlo, aquí ya vamos entrando, ahorita vamos a ir avanzando, vamos a ir recorriendo aquí varias de las áreas que hay, ya se los estaré mostrando, también les voy a platicar a ver que tal nos pareció, lo que sigo que la verdad hay algo de gente, pero pues esperemos que todo esté a gusto. Ahora vamos a entrar primero a lo que es el mundo nórtico. Este parque en Guadalajara abre sus puertas del día 13 al 25 de diciembre, aquí podrás disfrutar de las tradiciones posadas mexicanas y descubrir como se celebran las fiestas decembrinas en Europa y Medio Oriente, cuatro áreas festivas integran el parque, lo que es la posada mexicana, el mundo europeo, el mundo del medio oriente, y el mundo nórtico. En ellas el visitante pues puede echar a velar su imaginación entre luces, escenarios mágicos y no se diga para los niños es algo sorprendente que sin duda los emocionará y les gustará muchísimo vivir esta experiencia. Durante todo el recorrido puedes estar tomando fotos sin ningún problema, solamente no debes de usar flash, pero hay lugares donde puedes tomar unas fotos espectaculares que también te estaré mostrando, tanto mías de mi familia o de mi niña, que ya estaba encantadísimo. Al igual te menciono algunas de las atracciones con las que cuenta es un tobogán para deslizarte de 40 metros, una piñata interactiva de 18 metros, que al final vas a ver, nos sorprendió al momento de estar en la posada como aventó dulces, un nacimiento gigante, paseo en barcazas árabes en un lago del parque, árbol gigante decorado de 16-17 metros de altura, además una pista de hielo, esculturas de los reyes magos de 8 metros de altura. Uno de los momentos que a mi niña más le gustó fue el haberse tomado la foto con Santa, nos tomamos la foto en familia también y pudo dejarle ahí su cartita. Algo que debes saber es que debes de adquirir una pulsera como estas en esta parte, en donde te recargan hacia la pulsera, ya que todo lo que te venden te lo hacen con cargo a tu pulsera, solamente si te digo algo, es algo caro, cualquier cosa que vayas a comprar, ya sea un ponche caliente, un café, un buñuelo, lo que tú quieras, chocolate, algún recuerdito, la verdad que todo es algo caro para que también, pues lo tomes en cuenta, no puedes ingresar con alimentos. Algo que debes de saber es que este espectáculo del Canticorum es por lo que la mayoría de personas creen que vale la pena lo que pagas en este lugar, ya que es un espectáculo que dura aproximadamente de 30 a 40 minutos y se va haciendo cada hora, así que si llegas a visitarlo no olvides Canticorum, tienes que conocerlo, sí o sí, de verdad que vale mucho la pena. Así que por eso te estaré dejando aquí unos breves fragmentos de video para que conozcas lo que vivimos en este espectáculo. ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Ahora sí! ¡Mamá, mamá! ¡Ya me ricono! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Préciense! ¡Ven, ché, bro! ¡Y luego sí! ¡Ah! ¡Uno, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Gracias por ese acento, querida. Bellísimo, querido público. Ahora, para finalizar con este concerto... ¡Suscríbete al canal! 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 Las resbaladillas y la fuente de pelotas es algo en lo que los niños se entretienen o les gusta un poco más, así que pues si vas a ir, toma en cuenta estos lugares para que puedas estar con tus pequeños. Y a un costado de la fuente de pelotas está el área donde se pide posada. Donde al final se hace la supuesta quiebra de la piñata y hay una máquina que avienta dulces, avienta dulces por todas partes, entonces eso fue algo que a nosotros nos sorprendió mucho porque no nos lo esperábamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí te dejaré los costos y lo que te incluye el boleto general. Como sabes, el boleto Comfort Pass es el que te incluye absolutamente todo y tiene cierta preferencia en varios lugares. No necesitas hacer como tal fila, todo es más rápido, es la única diferencia, así que lo tomes en cuenta y pues veas si vale la pena o no.